Muy buenas tardes a todos. Primero, un aviso que nos solicitan, la conferencia va a ser grabada. Entonces nos piden que por favor les indiquemos que apaguen los celulares o al menos los pongan en modo silencioso para que no quede grabada los sonidos de WhatsApp de sus mensajes y demás. Muchas gracias. Bueno, entonces muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Daniel Jiménez. Soy el director del Festival Entre Viñetas. Darles una cordial bienvenida a esta conversación que tendremos hoy dentro del programa del Festival Entre Viñetas en Bogotá. Un agradecimiento especial al Banco de la República y a la Sugerencia Cultural del Banco y a la Biblioteca Luis Ángel Arango por ser un aliado importante de este festival ya desde hace cinco años. Tal vez el aliado más histórico que tenemos dentro del programa del festival y que hoy nos recibe para esta conversación que tendremos con Gary Groth, cofundador y editor de Fantagraphics Incorporated. Voy a hacer una presentación muy ágil y muy rápida acerca de quién es Gary porque la idea es que sea él quien hable y seguramente ustedes ya saben bien quién es. Gary es sin duda alguna uno de los editores más importantes que ha tenido la historia del cómic. Podrá parecer un elogio a la ligera, pero realmente no lo es. Realmente se trata de un editor que ha tenido un trabajo continuado desde hace casi 40 años en el mundo del cómic. Fantagraphics, fundada a finales de los años 70, pues ha sido una de las editoriales más relevantes dentro del universo del cómic independiente, especialmente una editorial que permitió y que ha permitido y que hoy en día sigue rompiendo esas barreras para mostrar y posicionar al cómic como un arte en su propio medio, como un arte en relación a las demás artes también, digamos como un arte con valor propio, pero también para posicionar a los autores y a los artistas del cómic como voces precisamente de esa palabra, de autores. Es decir, no como simplemente hacedores o dibujantes, sino como creadores con contenidos propios, con apuestas arriesgadas dentro de la narrativa, con apuestas arriesgadas dentro de lo gráfico también. Fantagraphics ha sido una editorial que ha, digamos, navegado por distintos momentos en su historia, algunos muy difíciles, publicar cómics independientes, lo hablábamos hace un momento, no es realmente una tarea fácil en ningún país del mundo y casi que ha fantagraphicizado cátedra durante mucho tiempo acerca de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien además, de manera arriesgada y cuidando un criterio. Entonces, Gary es en gran medida responsable de eso y la idea es que tendremos una conversación acerca del presente, del pasado, del futuro, de fantagraphics seguramente, pero con algo de idealismo, humor y escatología. Entonces, Gary irá hablando, yo iré en algunos momentos interviniendo con ciertas preguntas y al final tendremos una conversación también con ustedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Es un gran honor estar aquí. Fantagraphics está celebrando su aniversario número 40, el próximo año, de hecho, oficialmente empezamos a publicar en 1976 y publicamos entre los 80 y los 90 libros al año. Estamos en el norpacífico de Estados Unidos. Tenemos más o menos 20 empleados, entre editores, gente de mercadeo, diseñadores y gente de producción. Y creo que tal vez somos la más grande de los publicistas o de las editoriales independientes. Nos sentimos con confianza y tranquilos con respecto a la historia de Fantagraphics, también en la historia de los cómics alternativos en Estados Unidos, porque fuimos parte de ello y esa es parte de nuestra fortuna. Esta es una presentación de PowerPoint que yo les doy a mis estudiantes en un seminario de editorial independiente. Así que no fue específicamente desarrollado para esta presentación en Colombia. Sin embargo, es un acompañamiento visual que nos ayuda para poder tener esta sesión de preguntas y respuestas, este diálogo. Cuando yo estaba creciendo, estos eran los únicos tipos de cómics que estaban disponibles en el mercado. Estamos hablando de los 60, cuando yo era un joven. No había nada que pudiera ser nombrado como un cómic de arte o literario. No había ningún tipo de cómic. Era para distribución masiva. En realidad, era la parte más baja de la cultura popular. Estaba debajo de la televisión. En realidad, se los catalogaba como factos de inteligencia y de cultura. Los cómics empezaron en los Estados Unidos a publicarse en 1930, especialmente para los niños en los cuarentas, de pronto para algunos militares en los cuarentas. Y tuvieron como esa fachada adolescente siempre. Vamos a hablar más adelante al respecto. Así que, cuando yo era un joven y estaba en el bachillerato, básicamente fui alienado. Ustedes saben, los colegios de bachillerato le ponen mucho valor al tema atlético. Y yo era el menos atlético de todos los jóvenes de mi colegio. Así que, yo era fanático de sentarme en el recreo a leer cómics. Cuando tenía 13 años, empecé a publicar esta primera revista, Fantastic Fanzing. Este era el paralelo entre los cómics que están aquí en Colombia y en donde estaban en ese mismo lugar, en los Estados Unidos. Estamos hablando de los sesentas. Este es 1967 cuando se publicó esta revista. Como les dije, solo había, digamos, libros comerciales de cómics, pero había muchos fanáticos. Y yo era uno de ellos. Así que había muchos de estos tipos de fanzines, o sea, revistas de fanáticos. Íbamos a convenciones, nos enviaban por correo las revistas. No eran convenciones gigantes. La más grande se hizo en Nueva York. Y lo máximo que logramos reunir fueron 3,000 personas. Esta es realmente una foto de un banquete en la Convención de Artes del Cómic en 1969. Esta fue una foto que se tomó. Este señor es Phil Foster, una persona que hizo el Prince of Mines, un periódico en 1936. Y lo escribió hasta 1972. Se le estaba dando honor en esta convención. Fue un autor importante. Allá estaba también Bill Kane, un artista también importante. Y esto estaba lleno de profesionales de esa era. Este era el tipo de personas y de fanáticos. Como les dije, nosotros todos, los fanáticos, íbamos a estas convenciones. Y este soy yo. A medida que iba pasando el tiempo y yo seguía produciendo esta revista y entendí cómo poder ensamblar una revista, cómo pegar las fotos con lo escrito. Esto en este tiempo no era la era de los computadores, así que todo se hacía en papel. Usted tenía que ir a una de estas litografías, imprimirlos. Gradualmente, cada vez, me volvía mejor en hacerlo. Aquí estoy tomando una foto más o menos a los 16 años. Ahí está atrás todas las revistas de cómics que yo publicaba. Al lado tengo una grabadora en donde yo tenía, por ejemplo, las grabaciones de las entrevistas que hacía con los artistas del cómic y las transcribía por escrito. Tenía un... Yo tuve un tipo de entrenamiento en la universidad durante tres años. En realidad no quise terminar mi universidad. Yo no sabía qué hacer en mi tiempo, pero sí sabía que yo no quería ser una máquina corporativa, una máquina de trabajo. Así que empecé con mi socio de ese momento a utilizar todo el conocimiento que teníamos en los cómics y empezó nuestro interés por el periodismo porque estudié en la Universidad de Maryland periodismo que no lo terminé. Tenía técnicas de impresión y cómo ensamblar revistas. Así que lo que hicimos fue una revista. Se llamó el Comics Journal, la revista o el periódico de los cómics. Lo que queríamos era darle una visión periodística a la industria del cómic. Esencialmente, esta fue la primera vez que se hizo. El tipo de revistas era fanzines y básicamente éramos idólatras de los cómics y adorábamos a las personas que los hacían. Pero a través de esta corta carrera universitaria y a través de todo el didacticismo empecé a aprender sobre el periodismo, sobre la crítica, sobre el arte y pensé que estos cómics se beneficiarían de tener una revista crítica y periodística acerca de este tipo de industria. Empezamos entonces este periódico en 1976, queríamos darle algo de seriedad. Sin embargo, esto inevitablemente lo que hacía era, en vista de que todo esto era entretenimiento masivo, permítanme ampliar el tema. Todo este tipo de magazines, tipo Superman, Batman, debajo había como esa cultura del adolescente tonto. Uno tenía que meterse a fondo en ciertas categorías a las que a la gente no le interesaba entrar, por ejemplo, cómo poner la tinta, cómo pintar, cómo... Pero la historia era simplemente era demasiado adolescente, demasiadas insípidas. Lo que queríamos era ver cómics donde se quería tener las caridades literarias del cine, de las novelas escritas. Había una revolución en los 60's en el cine. Los cineastas estaban trayendo todo tipo de técnicas y había seriedad en los filmes europeos. Y por supuesto, realizadores independientes que vienen de los 60's como Frank Coppola, como Raffleson, conclusión, es lo que queríamos ver en los cómics porque nosotros queríamos hacer una revolución en los cómics. Conclusión, lo que hicimos fue entrevistar a las personas que hacían los cartoons, gente crítica de la industria como Phil Kane. No sé si... De pronto, esto puede no ser legible para muchos de ustedes, pero es básicamente un comentario interesante acerca de la industria de los cómics en Estados Unidos. Nosotros le dimos la voz a estos artistas y escritores que en realidad no tenían el lugar para poder quejarse, para poder decir lo que no les gustaba de la industria y el hecho de que estaban tratando de romper las fronteras tan restrictivas de las editoriales que eran las dominadoras y era el género de los superhéroes. Así que gradualmente empezamos a hacer cosas como entrevistar a Art Spiegelman que en 1981 co-creó con su esposa François una revista interesante de cómica alternativa el meterle el arte europeo y todo el tema de la nueva generación como Charles Burns y Jerry Moriarty así como hacer el seriado de El ratón y el holocausto el arte se convirtió en la fuerza en la época se volvió una fuerza importante en los ochentas antes de esto empecé en los setentas pero este señor Art Spiegelman vivía en New York mientras que nosotros estábamos en Connecticut a 45 minutos en tren de Nueva York conclusión sentíamos que estábamos juntos en ello que estábamos empujando la industria del cómic hacia el futuro yo iba a Nueva York con Art y a veces invitábamos a nuestras fiestas en Connecticut a Art y sentíamos que era un grupo que estaba evolucionando el cómic a una forma de arte genuina nosotros hacíamos un debate con Frank Miller por ejemplo acerca de si había valor en esto en estas convenciones públicas por ejemplo y hacíamos una transcripción del tema en la revista hacíamos reportajes acerca de cosas que hacían sin bronear a la industria y entonces los artistas de los 60's que eran renegados empezaron a apoyarnos a establecer ciertos derechos por ejemplo de autor por parte de los dibujantes estamos hablando ya de 1979 íbamos a reuniones en donde había 60 o 70 profesionales y dábamos el reporte de lo que había ocurrido en esa reunión así que esto todavía no se había hecho ¿quiénes eran los lectores del comisionero que estaban viendo el comisionero que estaban le daban cómo se distribuían y qué reacciones estaban ahí en la media cuando empezaste a publicarlo? Excelente pregunta gracias tienes que entender que nosotros no sabíamos quién iba a leer esta revista y parece un poquito idealista pero realmente no nos importaba en este momento puede parecer idealista realmente lo que queríamos era hacer el tipo de revista que nos forzaba a esforzarnos y creíamos que podíamos poco a poco conseguir los fanáticos había como un reino de fanáticos ahí ya había el reino de los fanáticos de los 70's el tipo de revistas y el tipo de librerías que los compraban y vendían estaba también el tema de las publicaciones el tipo de publicidad para los coleccionistas de estos cómics así que en realidad no teníamos una expectativa de quién iba a leer esto simplemente lo publicábamos y pensábamos que se iba a vender y que eso no se iba a mantener cuando lo empezamos a hacer tenía yo un trabajo separado diferente me tomó tres o cuatro años poder conseguir que esta revista me mantuviera así que no teníamos expectativas financieras simplemente lo gozábamos y le dedicábamos nuestros tiempos libres lo distribuíamos eventualmente después de año y medio de publicar esta revista conseguimos dos distribuidores que distribuían a las librerías ese tipo de cómics hablé con ellos y los convencí de que consiguieran copias de esto y consiguieron comprar 4 mil copias así que finalmente vendimos 8 8 mil copias lo distribuyeron a las diferentes librerías pero es que esas tiendas los dueños eran los dueños de Marvel había muy pocos tipos de cómics diferentes a los de Marvel poco a poco se iban muriendo se iban muriendo los otros productores y los de los subrepticios empezaron como en el 34 hasta el 44 porque vendían parafernalia para hacer drogas o los fueron cerrando porque digamos vendían pipas para fumar marihuana y ese tipo de cosas así que fueron cerrando poco a poco este tipo de tiendas pero básicamente el 95% de las compañías o las tiendas que vendían vendían simplemente todo Marvel y básicamente lo que nosotros hacíamos era atacar a Marvel Comics todo el tiempo no era que lo hubiéramos planeado pero se volvió así porque lo que queríamos era subir los estándares de los cómics yo tenía la visión de que los cómics se volvieran una forma literaria y todo lo que sacaba era antitético de esta visión así que lo único que podíamos hacer era simplemente darle martillazos a Marvel DC todos los meses una de las cosas que hicimos en todas las ediciones fue presentar una entrevista con un escritor con un dibujante este señor era una ficción se llamaba Harlan Ellison fue una entrevista muy volátil teníamos la reputación de que nos defendían ciertas personas pero básicamente polarizamos la industria del cómic nosotros dábamos un mensaje a la gente le encantaba y le gustaba la misión editorial que teníamos pero teníamos también una gran parte de la industria del cómic que nos despreciaba la mayoría de los gerentes de Marvel DC ellos no entendían lo que estábamos haciendo ellos decían pero por qué piensan que lo que estamos produciendo es basura así que una de las cosas que ocurrió en 79 y en los 80 es que empezamos a hacer entrevistas y por supuesto se nos denunció en tres ocasiones en el 79 hasta el 80 tres veces porque nosotros presentamos sobre este autor que era de ficción lo que se estaba diciendo era que estábamos utilizando personas falsas se nos llamó locos por supuesto el autor nos denunció creó un proceso en contra nuestra por dos millones de dólares una demanda nosotros nos publicamos entonces un editorial lo que estábamos era nos referíamos a él con respecto a una persona que producía básicamente un oportunismo es el tipo de envidioso que es un bárbaro buscando solamente dinero y con base en este insulto él me demandó por dos millones de dólares y después publicamos esta historieta de un supuesto señor que se llamaba Richard Butler y que escribió una historia en donde cada una de las billetas estaba hablando sobre Jack Kirby sus pinturas originales sus dibujos este es el tipo de cosas que nosotros hacíamos que teníamos que hacer y por supuesto nos volvió a demandar por 235 mil dólares así que estábamos publicando esta revista que polarizó la industria del cómic y a los 20 25 tal vez 26 ya tenía demandas por casi entre 3 y 5 millones de dólares simultáneamente y ustedes tienen que entender que yo no tenía ningún dinero estábamos simplemente haciendo un esfuerzo para presentar esta revista nosotros vivíamos y trabajábamos en una casa grande y esa era la manera de sobrevivir simplemente amortizábamos nuestros costos teniendo una casa grande en donde podíamos vivir y trabajar al mismo tiempo no teníamos ningún dinero y se nos estaba demandando por 5 millones de dólares en realidad esto era como una medalla de honor para nosotros y nosotros empezamos a pelear a contra demandar y yo simplemente eché al abogado que nos pusieron de oficio yo le dije a él que podíamos ganar este juicio y todo esto estaba cubierto supuestamente en la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos gastamos 7 años uno de estos en luchar en esta demanda en la primera fue hasta la corte federal en Nueva York un juicio de 4 semanas y terminamos ganando y después de esto las otras demandas fueron retiradas después de una presentación de este antecedente así que terminamos ganando todas estas demandas digamos que estos periodistas empezaron a atacarnos y teníamos nosotros que seguir golpeando esa puerta de la mediocridad para tumbarla empezamos a analizar los tipos de cómics que se producían y hablábamos sobre la ética del negocio de la gente involucrada en esta industria tuvimos una pelea grande con Jack Kirby básicamente el arquitecto del universo de Marvel Comics este es el co-creador él trabajaba cada vez que producía una página y se le daban 3 dólares por cada uno su familia no se le dio ninguna regalía nunca Marvel Comics lo que hizo fue coger todo su arte y no se lo devolvieron nunca ni le dieron derechos de autor de ninguna de sus creaciones de 20.000 páginas al respecto cuando se le ofreció trataron de forzarlo a firmar un contrato retroactivo de que no lo debían nada así que nosotros invertimos dos años luchando a favor de él para que Marvel Comics incondicionalmente le devolviera su arte a través de peticiones íbamos a poner carteles en las diferentes librerías le dábamos duro todos los días a Marvel Comics y finalmente se le devolvió todo su arte aunque tuvo que firmar un contrato de una página este es nuestro triunfo la editorial de nuestro triunfo porque ganamos también esta demanda estábamos tan contentos de haber ganado esto y es que le dedicamos una de estas publicaciones acerca de todas las diferentes presentaciones de todos los otros profesionales es que tuvieron que presentarse ante esta audiencia durante estas dos semanas de este proceso legal este señor testificó en contra nuestra y por eso era el motivo de ataque eventualmente atacamos Marvel y DC en todos los lugares que pudimos y nos enfocamos en el tipo de arte y de valores que amábamos estas son unas cubiertas unas páginas principales de los comics que hicimos en la parte izquierda entrevistamos a Harvey Pickard que era uno de los escritores independientes empezamos a hacer otro tipo de cartoons por ejemplo libros de comics o revistas y entrevistamos personas como Jules Pfeiffer y Roald Stathall empezamos a encontrarnos con comics y en 1981 una de las cosas que empezamos a entender fue que empezamos a conocer muchos dibujantes muchos editores y los podíamos entrevistar dentro de la revista Jack Jackson por ejemplo era uno subrepticio hacía trabajo satírico en los 60's y 70's y después empezó a hacer historias gráficas muy serias basadas en la historia los entrevistamos no lo conocíamos bien y él se me acercó y me preguntó si podíamos presentar la historia de la guerra mexicana de cesión esta fue nuestra avanzada editorial a nivel histórica la publicamos en 1981 y en el 82 descubrí a los hermanos Gilbert y Jaime Hernández que estaban viviendo en California en el momento en que nosotros estábamos viviendo en Connecticut y estábamos en orillas o playas opuestas y ellos publicaban y lo presentaban a un editorial y quedamos impresionados al respecto era espectacular de modo que hice una revisión un análisis en nuestra revista representaba todo lo que yo quería que los cómics fueran pero que no lo eran todavía no había cómics de este tipo publicados en ese tiempo de modo que estos eran cómics que abrían el tema a la sexualidad por ejemplo al amor a las relaciones todo lo que yo pensaba que los cómics tenían que analizar que tenían que ver con el arte y que no existían en ese tiempo así que escribí un editorial en donde quedé extasiado y ellos empezaron a contribuir con otro tipo de arte y casualmente les dije les gustaría publicar regularmente porque ya teníamos una infraestructura de distribución teníamos un pequeño equipo de trabajo de modo que podíamos implementar o presentar una revista y pregunté si lo podíamos publicar y ellos dijeron sí claro tuvimos nuestra primera edición en el 82 en el verano del 82 esta fue la primera presentación la carátula hecha por Jaime en la parte de abajo teníamos presentaciones por parte de Gilbert los dos hermanos es interesantísimo lo que ellos trajeron al medio los valores los valores humanos que trajeron a los cómics y después en el 83 hasta el 85 empezamos a abrir diferentes tipos de revistas críticas y pensamos bueno ¿por qué no ponemos los cómics que respetamos y apreciamos y amamos y que eran antiguos y volver a presentarlos no lo analizamos desde el punto de vista de mercadea de mercadeo sino que los coleccionistas iban a adorarlo conclusión pusimos Popeye hicimos revistas sobre Popeye el príncipe valiente de Hell Foster los pusimos en blanco y negro inicialmente y simultáneamente publicando estas revistas y defendiéndonos de las demandas empezaron a venir los diferentes dibujantes todo tipo de autores que eran inspirados por los cómics subrepticios y estaban sintiendo que había una revolución que estaba ocurriendo así que estos fueron tres tipos de cómics que publicamos entre el 84 y el 86 Peter vivía en la costa este vino a visitarnos una vez y trajo el portafolio de su trabajo nos encantó sugerí que hiciéramos una revista especial para él que se llamara Neat Stuff Cosas Chéveres otro que se llamaba Lloyd Llewellyn viviendo con Lloyd y otra que era Hipster que se llamaba Jim empezaron a ver críticas sobre los programas de televisión también hablé con Jim Woodring en Los Ángeles en el 84 él trabajaba en un estudio de animación hacía estos cómics y los publicaba él mismo y se los regalaba a sus amigos también cuando me encontré con él me dio tres o cuatro de estas revistas el trabajo era tan espectacular se llamaba Jim y le dije ¿por qué no lo convertimos en un vehículo comercial y lo vendemos así que a través de nuestros estándares publicamos todo esto este es un dibujo este era el tipo de casa esta era la casa donde vivimos en Connecticut vivíamos cinco y trabajábamos cinco ahí era una manera de bajar los costos ¿no? de sobrevivir de modo que continuamos en los ochentas y noventas publicando novelas gráficas cómics colecciones de cómics y esto es algo de lo que estoy muy orgulloso los Crumb Comics los cómics de las boronas y Music for Mechanics la música para los mecánicos me encontré con el autor y hablé con él para que se pudieran publicar desde 1960 hasta el presente toda esta colección el autor en principio no estaba interesado pero poco a poco recapitulamos y empezamos a hacer nuevas carátulas y publicamos todo su trabajo el de Gary también empezamos a publicar en forma de libro esta revista empezamos a publicar libros de artistas que admirábamos como el que habíamos mencionado Jules Pfeiffer y Rod Stedman Rod Stedman es un inglés un dibujante no sé si conocen a Andrés Thompson este periodista americano es un periodista radical en los 60 y 70 y él escribió Fear and Loading en Las Vegas y Ralph Stedman era el artista que ilustraba este trabajo de este periodista y de ahí en adelante empezó a publicar su propio trabajo Jules Pfeiffer empezó a hacer cómics en los 50 a mediados y fue uno de los pocos que hacía la continuidad para los adultos lo empezó a hacer en un periódico fundado también por John Mayber y esta fue su primera carátula empezamos a hacer Bola 8 8 Ball en el 89 de la cual sacamos Ghost World y lo hicimos como una serie una serie publicada y empezamos a publicar novelas gráficas en los 90 en los 90 empezamos Chris Well empezó a trabajar en Raw Magazine la revista cruda y en un periódico de Chicago alternativo le preguntamos si él quería publicar a través de nosotros en volúmenes individuales y le digo que sí para Joe Sacco el presentador esto básicamente fue una revista que se llamaba Palestina era parte de nuestro equipo de trabajo realmente de nuestros empleados básicamente era un periodista que estudió periodismo como tal y una de las cosas que quería era ir a Israel a la franja de Gaza y hacer un reportaje conclusión fue durante un tiempo tomó notas tomó fotos y las trajo de vuelta e hizo esta serie de 12 cómics cuando lo publicamos se llamaba Palestina al principio de los 90's a nadie le importaba nadie lo compraba básicamente seguía el predominio de Marvel Comics lo vendimos muy muy mal vendida y básicamente la reempaquetamos Palestina como un libro y cuando empezaron las novelas gráficas al final de los 90's y al principio de los 2000's se volvió una gran venta ¿quieres decir algo Daniel? esto fue un momento creo que especial si vemos antes de publicar if before it was only published as magazines I wanted to understand the transition on how it ended up as books as graphic and graphic novels how did Fantagraphics adapt at first it was just five people to save to keep cost down and how did it start adapting as an enterprise not only as a comic book but as a book reaching other markets other readers how does it start changing as a company Fantagraphics it was slow and hard fue lento muy doloroso y arduo primero tengo que decir que yo no soy un hombre de negocios así que cuando empezamos yo lo único que sabía era que esencialmente yo era inempleable tenía un récord terrible como empleado y entonces lo que necesitaba era trabajo así que empecé a autodarme trabajo en los huesos y empezamos pequeños y empezamos a construir encima de ello y parte de esto tenía que ver con una vez que empezamos a publicar estas novelas gráficas que al principio se llamaban libros gordos no más las librerías no las querían empezamos a distribuirlo en el mercado del cómic y en el 88 empezó a haber un experimento por parte de un productor en Nueva York en cuanto a distribuir las novelas gráficas y los libros y es que Mouse, Dark Knight y Watch Knight empezaron a ser exitosos en las librerías así que la gente de Nueva York empezó a pensar wow esto es como lo mejor las novelas gráficas empezamos a distribuirlas en las librerías y todos nosotros fallamos en realidad las librerías no querían tener nada que ver con nosotros las novelas gráficas no sabían lo que eran los consumidores tampoco los consumidores conocían a Batman por supuesto y Art Spiegelman tenía un hit digamos que terminó siendo un holocausto no porque fuera cómics sino porque tenía que ver con el holocausto era el tema que fue lo que llevó a Mouse a este status y es que era algo que tenía que ver con el hecho de que esto era demasiado bueno para ser un cómic así se veían nuestro tipo de cómics así que en los noventas empezamos a construir y a desarrollar un distribuidor es que mi ambición era que pudiéramos ser distribuidos en las librerías y que los cómics se volvieran parte de la cultura popular de modo que el cómic tuviera al lado de la ficción literaria y de los cintas de cine un nivel igual no queríamos ser relegados como lo habíamos sido desde los 1930 y no queríamos que nos compararan con Spiderman con Batman con Superman de modo que era simplemente una parte de la conversación pública de la cultura poco a poco empezamos a entrar a las librerías en los momentos sin embargo fue bastante duro es que con el proceso de educar a los libreros y a los consumidores a los lectores quien lo iba a comprar fue bastante duro difícil en el 2002 encontramos un buen distribuidor que se llamó W.W. Norton un publicista independiente que distribuía ese tipo de material alternativo era el último de las pocas empresas independientes que había distribuciones nos reunimos con él y lo convencimos de que nosotros éramos el equivalente en cómics de los otros editores que él vendía tuvimos la fortuna de que alguien estaba confirmándole a él el hecho de que sí lo éramos y fue alrededor de ese momento cuando las novelas gráficas llegaron a una masa crítica en donde la gente empezó a comprar los libros y lograron entender los libreros que sí había dinero y que había suficientemente mercado cultivado ya cada vez se nos daba más atención en periódicos como Rolling Stone revistas y New York Times y Los Angeles Times poco a poco lo que hicimos fue abrirnos un camino a martillo algo que creo que puede ser muy interesante discutir acá y es que en Estados Unidos en su gran medida las editoriales se concentran en Nueva York o en la costa este y ustedes están en Seattle en la costa oeste que digamos que puede ser periférico respecto a un mundo editorial eso como pues como ha afectado la visión de negocio de Fantagraphics o como ha afectado esa relación de Fantagraphics con ese mundo de Nueva York y de los digamos como del mundo corporativo del editorial estando en la periferia Bueno es que en vista de que odiábamos ese mundo corporativo de Nueva York no había mucha diferencia no hacía diferencia pero finalmente desde los 30 ese fue el mundo del comic desde el 30 hasta el 70 en ese punto se descentralizó había ya editoriales en diferentes lugares cuando empezaron a salir en los 80 muchos de ellos desafortunadamente eran lo que querían como imitar a Marvel en DC solamente querían duplicar el mismo tipo de basura que publicaba a los de Marvel así que empezamos empezaron a ocurrir en California en la costa oeste había un editorial grande en Chicago que nació en los 80 la razón por la cual nosotros terminamos moviéndonos de Washington DC a Connecticut en la misma costa era porque necesitábamos estar cerca de Manhattan y de todos los editoriales pero para el 80 los que publicaban empezaron a descentralizarse y eventualmente ya no importaba donde usted pudiera estar había artistas escritores a través del teléfono los conseguíamos a través del correo publicamos muchos de estos autores de cómics internacionales incluso eso me lleva a un siguiente punto y es durante mucho tiempo bueno durante buena parte de su historia en el siglo pasado Fantagraphics se enfocó en publicar autores obviamente de Estados Unidos de Norteamérica pues en la medida que estaban cerca eran los autores que conocían un poco por las cadenas de distribución o por lo que se encontraba digamos en relación con ellos pero llega un momento en el cual Fantagraphics a principios de este siglo comienza a publicar autores muchos más autores internacionales de distintos lugares del mundo cuando comienza a suceder eso en Fantagraphics y cómo comienza a ser esa relación de Fantagraphics como editores de autores internacionales de autores europeos de trabajos de otros países otros continentes en realidad empezamos muy temprano mi socio durante muchos años fue un señor que se llamaba Kim Thompson que desafortunadamente murió hace dos años de cáncer pero hablaba cinco idiomas fue criado en Europa por lo cual él estaba muy interesado en este tema era parte de nuestro nicho de especialidades y es algo que le daba fortaleza a nuestra compañía yo me enfocaba mientras tanto en los cómics americanos como Easy Life en los 50's como él vivió en Europa empezó a amar esos cómics europeos que él quería publicar aquí en Estados Unidos así que desde los 80's desde 1984 empezamos a publicar cómics como Sinner el pecador de Jules Juniors publicamos durante los 80's y 90's algunos tipos de cómics europeos empezamos por ejemplo a publicar peanuts en el 82 en el 92 perdón y eso nos ayudó a financiar proyectos que de otra manera no hubiéramos podido pagar y empezamos a traducir y a conseguir mucho más job studies por ejemplo personas europeas Kim Dyson murió después pero continuamos esa tradición de por ejemplo incluso los suramericanos el argentino por ejemplo Eternaut por parte de Héctor Osterheld y Solana López que es lo he conocido durante muchos años es un cómic legendario internacionalmente que se pintó que se dibujó en el 50's como metáfora política de lo que ocurría en Argentina en ese tiempo era algo que yo quería publicar yo era amigo de Solano López que publicaba desde hace tiempo así que cuando tuve la oportunidad la compramos y el próximo mes sale por ejemplo es un libro una novela gráfica de 350 páginas así que estoy muy contento de continuar esa esa una parte importante también de Fantagraphics lo veíamos era como publican pues como tienen esta mezcla de trabajos de vanguardia si se puede decir un poco de autores contemporáneos y como también publican trabajos clásicos hace un momento decías pues que publican el trabajo de Charles con Peanuts que de alguna manera pues también les permitió publicar otro tipo de proyectos de buena envergadura Mickey Mouse también digamos que tiene los derechos de esto y también lo publican pero hay un cómic específicamente que sé que puede tener una historia además personal importante para Gary porque lo veíamos al comienzo y es cuando publican Prince Valiant cuando editan Prince Valiant y cuando recuperan esta edición digamos mucho más curada y mucho más cuidada de Prince Valiant que fue un cómic que te inspiró en tus primeros años de lector de cómics ¿cómo fue ese proceso de hacerse a ese cómic y de trabajar con un cómic clásico y de acercarse a él y de recuperar este libro como para memoria de lo editorial y de la lectura de cómic en Estados Unidos y en el mundo en general? Nosotros empezamos a publicar El Príncipe Valiant en los ochentas y hubo un negocio de copublicación con una empresa editorial de Dinamarca así que ahí también empezamos con El Príncipe Valiant y lo republicamos hace como cinco años de nuevo porque encontramos que había mejor material para reproducirlo Una universidad en los Estados Unidos tenía todas las originales que había tenido así que lo pudimos publicar mejor El publicar estos temas tiene que ver con qué es lo que te gusta y conseguirlo contactar a las personas que tienen los derechos negociar un acuerdo un contrato que vale la pena y por supuesto mi historia principal o favorita es Peanuts yo entrevisté a Charles Schultz con esta revista de cómics fue uno de los autores de cómics que no habíamos entrevistado hasta ese momento pero pienso que en el 96 dijimos wow como no habíamos entrevistado a Charles Schultz de modo que hice mucha investigación al respecto y armado con un folder lleno de notas me fui para Santa Rosa California donde él vivía donde él tenía su estudio una pequeña compañía y nos dedicamos durante un día a hacer las entrevistas después de esta entrevista nos fuimos a una pista de hielo que él había construido y nos sentamos ahí y nos llevamos muy bien a él le encantan los cómics yo conocía mucho sobre Peanuts ya e hicimos una entrevista interesantísima cuando volví dije pienso que hay que llamarlo por teléfono de nuevo y finalmente la traía y escribimos cuando yo estaba por ejemplo hablando mucho más casualmente en esta pista de hielo le dije alguien debería hacer una reimpresión de Peanuts desde el principio y es que solamente se reproducía poco a poco por parte de los editores neoyorquinas que lo único que querían era aprovechar su popularidad yo simplemente le propuse a alguien como yo debería republicar desde el principio hasta el final y su él preguntó ¿y por qué alguien quisiera eso? nadie lo necesitaría pero yo seguí empujando el tema presionando es que debería haber una colección uniforme de alguien para que lo pudiéramos tener en una en una aquel y al final me dio su bendición le dije me dijo hable con el sindicato que tiene los derechos de autor de esto pero si lo tienes que hacer lo haces tú eventualmente eso fue lo que ocurrió negociamos los derechos de autor Charles Schultz se murió en el 2000 y nosotros pudimos publicar en el 2004 después de que él murió y gracias por supuesto a su viuda Gini que fue la que logró los derechos a través del sindicato porque al sindicato le interesaba muy poco fantagraphics sigue publicando porque podríamos pensar que que tal vez de lado que se hubieran publicando durante mucho tiempo es algo que que se hubieran publicando en la página web en la página web en la página web en la página web y cuál podría ser el estado de la crítica de cómic en ese momento y cuál es el estado de la crítica de cómic en los Estados Unidos o quizás también en el mundo desde el principio cómo funciona la crítica de cómic y cómo puede sostener esa crítica de cómic y cómo puede sostener esa crítica de cómic la crítica ha cambiado radicalmente cuando nosotros empezamos esta revista de los cómic en el 76 e irónicamente la crítica tenía un lugar en la vida pública de ese tiempo la crítica en términos de literatura de cine incluso de teatro había un diálogo real en la vida pública y esto empezó a desintegrarse al mismo tiempo que nosotros empezamos a publicar esta revista pensando nosotros que era crítico era crucial la crítica así que por alguna razón la naturaleza de la crítica ha cambiado durante los últimos 30 o 40 años se ha convertido en algo marginal cada vez hay menos críticos grandes críticos diferentes a lo que había en los 40 60 70 ahora tenemos bloggers y tenemos buen trabajo pero son gente que no tiene un espacio regular al público en general antes eran cruciales eran tan cruciales como digamos la televisión hoy en día sin embargo seguimos publicando colecciones de críticas de entrevistas en el 2016 o 2017 vamos a tener una crítica precisamente acerca de los bestsellers los libros más vendidos las publicaciones no estoy seguro si en realidad respondí tu pregunta ¿cómo está el estado de la crítica en el momento? ¿qué es el estado de la arte de cartones hoy en día? pero también respondiste yo también quería preguntar sobre qué está publicando hoy en día ¿están publicando clásicos consolidados como críticas pero también cómo es esa relación no es a buscar autores contemporáneos el mundo que está buscando el mundo en el mundo ¿qué es la visión de autores que puedan lidiar temas importantes dentro del cómic puedan romper esas barreras que pueden romper esas barreras en el mundo como el cómic como forma de art ¿cuáles son esos puntos que están buscando hoy en día? pero ¿cuáles son esos puntos que están buscando hoy en día? ¿dónde está el cómic en Fantagraphics? ahora tenemos un mercado consolidado como un formato como una idea pero ¿cuál es la siguiente barrera de Fantagraphics? pero ¿qué es la siguiente barrera de Fantagraphics? estamos en un momento súper interesante lo que queríamos hacer era publicar cartoons cómics interesantes fueran cartoons gag o como Gay and Wilson el trabajo de Gay and Wilson o digamos tiras cómicas que se presentaran en los digamos periódicos y nosotros publicamos cosas interesantes ahora publicamos todo tipo de cartoons de hecho acabamos de publicar una colección de Gay and Wilson de los cartoons de gag así que de la misma manera con Charles Rodríguez un dibujante de los 70's y 80's incendiario también publicamos una colección de Robert Searle posiblemente el más grande dibujante de la segunda mitad del siglo 20's uno de los más importantes dibujantes y tenemos otros proyectos de reimpresión de nuevos dibujantes también de autores estamos buscando una visión singular única de comunicar en un enfoque visual algo único una percepción e interpretación única del mundo eso es lo que estamos buscando y por supuesto en la escena de los cartoons de ahora en los Estados Unidos estamos logrando lo mismo que en Europa y es que cada vez es más vibrante este mundo estamos tratando de utilizar esta industria de este medio cada vez más una de las cosas que sí quisiera añadir es que las limitaciones del cómic desde el principio del medio hasta los 50's y 60's fue los límites del mercado debido a que los dueños no querían permitir la entrada de nuevos integrantes eran artistas que se consideraban artistas de pronto incluso los dibujantes se consideraban digamos personas de los medios realmente no se sentían artistas se sentían digamos artesanos incluso Charles Schultz no se consideraba un artista yo tuve que empujarlo a entender que él era un artista y solamente en los 60's empezaron a ver artistas militantes que cambiaron la actitud voy a hacer una última pregunta antes de pasar a ustedes que pudiéramos decir mi socio como les dije mi socio Kim se murió hace dos años y Eric Reynolds entró a llenar ese espacio que él dejó conclusión nosotros dos encontramos el material lo elegimos el que vamos a publicar ya sea que lo busquemos o muy con una mente enfocada en ciertos actores o en ciertos temas mucho trabajo hay que empezamos a notar en este mundo pequeño que todavía es el comic empezamos a contactarlos y si no nos contactan nos contactamos a través de otros artistas a veces los proyectos simplemente nos caen en el escritorio así que Eric y yo esencialmente empezamos a elegir lo que publicamos y después la compañía espero que nadie se dé la idea de que esta es una profesión muy glamurosa porque yo voy todos los días a trabajar me siento en un escritorio normal y envío 300 e-mails todos los días y soluciono problemas y he creado una máquina que me permite publicar grandes cómics así que tenemos un departamento de mercadeo que son tres personas que son muy entusiastas al respecto de lo que publicamos y son los que hacen los medios sociales las conferencias de prensa tenemos un departamento por supuesto de diseño que también ama lo que hace y que tiene la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo mencioné Eternot que fue diseñado por Tony Long uno de nuestros diseñadores hizo tan buen trabajo en diseñar un portafolio apropiado para el libro y nosotros personalizamos todos los libros por parte de un diseñador y un editorialista y descubrimos cómo poder diseñar para poder reflejar la carátula y el tipo de impresión con el tema que es básicamente mucho trabajo duro manejamos a los impresores tenemos gente en cada uno de los estadios del libro pero la parte que yo siento en realidad lo que más me gusta es el poder estar en contacto con los autores cómo poderles ayudar a sacar el trabajo adelante para poder hacer el mejor tamaño el mejor color el mejor libro o el tipo de publicación que se haga y lo peor de todo el peor aspecto es el tema financiero por supuesto asegurándonos que tenemos suficiente dinero para poder pagar 20 empleados todas las semanas para poder tener la seguridad social y poderle pagar a todo el mundo y a los impresores y publicar suficientes libros que puedan con los que podamos sacar réditos y utilidades para poder editorializar otro tipo de libros que no producen dinero esa es la parte más difícil bueno vamos a pasar a la sesión de preguntas si tienen alguna pregunta levantan la mano y les pasan el micrófono Daniel dan la palabra Daniel will give the word please raise your hand and the microphone will be passed to you no sean timidos don't be shy not all at the same time please alguien iba a hablar ahí arriba alguien estaba hablando is there anybody who wants to make a question or make a comment or there is a question here now we will start they have been stupefied into silence yo quisiera saber si fantagraphics alguna vez ha tenido una experiencia serial de producir cómics relacionados con con hechos históricos que no necesariamente sean autobiográficos sino pues yo vi la experiencia de la independencia de México si han trabajado alguna vez con la creación de sí de cómics relacionados con con historia y sea de Estados Unidos o de otros países una de las cosas que no hacemos porque no somos buenos en ello y esa es la razón por la cual no lo hacemos no generamos cómics no llamamos a un artista o a un autor para darle una idea de un libro oye nos gustaría por ejemplo que hicieras tal o cual tema por ejemplo y creo que esto viene de la actitud de que los autores tienen que crear su propio material de su propia creatividad y es que en muchos lugares se les dice a las personas que hacer a los artistas esto es antagónico con nuestra manera de pensar la realidad por ejemplo Jack Jackson un autor hizo ocho novelas gráficas de la historia americana él era un tejano típico que nació y creció en Texas brevemente fue a San Francisco y empezó a crear a confundir una empresa se devolvió a Texas después y se dedicó a hacer cómics acerca de la historia de Texas y de la historia del medio oriente del medio oeste americano y estamos republicando por ejemplo algunos de estos libros y algunos otros editoriales también lo habían publicado estamos republicándolo Joe Sacco es por ejemplo un periodista y el libro de Palestina por ejemplo lo publicamos es una crónica de la disputa entre Palestina e Israel en ese no estado palestino Under Raj por ejemplo es otro libro acerca de Bosnia en los 90 lo publicamos y parece que también vamos a publicar algo que se me propuso y es la historia de la vigilancia en el mundo actual en el mundo moderno se enfoca en esta vigilancia que hace la NSA y el tema de Edward Snowden este espía hola buenas tardes quería hacer tres preguntas porque vi que ahí tienes un libro que se llama Ghost World que fue adaptado a cine y quería saber si habían otros libros que hayan publicado que hayan sido adaptados a cine y si tienen de pronto proyectos que sean multimedia o sea que sean como pensados en novela gráfica pero que tengan una intención más adelante de ser llevados a cine y como negociarían con los artistas en caso de que se lleve a cine bueno Ghost World se hizo como una serie por parte de Jack Klaus en abril y después se vendió como una película de cine creo que no hemos publicado ningún otro libro que se haya convertido en películas de pronto publicamos una historia corta de Klaus que se llama Confidencial una historia corta de pronto también en 8 Paul bola 8 y de pronto fue publicado por el documental Krum no no puedo pensar en ningún otro cómic que ha terminado convirtiéndose en una película pero ha habido muchas entrevistas al respecto de alguna otra que si han pensado los productores crear como revista la gente empezó a enterizarse en los films los hermanos Hernández tal vez saben lo que es el vender uno de estos cartoons para que se convierta en una película porque pueden destruirla a nivel artístico el agente de los artistas generalmente tiene que ser un agente de Hollywood de otra manera se vuelve demasiado complicado negociar porque de otra manera necesitaría un especialista para saber cómo no dejarme estafar por los estudios y los productores de cine uno acá dos allá ok una pregunta aquí y dos más ahí bueno hola mi pregunta es bueno aparentemente los cómics son interesantes ahorita ¿crees que el bubble va a caer el sol porque con cualquier película que estamos viendo porque todas las películas empezamos a analizarlas ok sí sí yo estoy traducido en español porque él está haciendo la pregunta en inglés así que deberías escucharlo él he decidido me sorry ¿podrías volver a empezar? la pregunta es un buen momento ¿tú crees que la burbuja se va a explotar ahorita y si explotara va a afectarlos con la compañía quiero decir con cada una de estas películas la gente empieza a aburrirse con estas películas personalmente pienso que la gente dice yo ya no quiero ver cómics en la pantalla grande ¿qué piensan ustedes que esto va a afectarlos en el momento que se rompa la burbuja me estás preguntando sobre cómo todos estos films de porquería de Hollywood nos van a afectar en realidad cuando sale una de estas películas tontas yo siento un dolor pero al mismo tiempo un descanso en el sentido de que nosotros en los 60 y 70 creíamos en la pasión del arte del cómic pero este tipo de cul-de-sac esas limitaciones cul-de-sac artísticas del cine y pensamos nosotros que rompiendo todas estas limitaciones en los 60 y 70 estamos creando un género de arte en el cómic y ahora me encuentro que estoy viviendo en este mundo del cómic y pensé que me estaba alejando para convertirlo en algo artístico pero ahora finalmente son dos mundos muy distintos y creo y creo que se están borrando las fronteras entre ellos pero creo que en los cómics hay unos cómics literarios que están buscando una expresión más ambiciosa más profunda pero y también tenemos el resto de la basura entonces todo mezclado y como que estos dos mundos coexisten y creo que la gente va a ir a mirar o analizar lo que veo hoy en día es que se están sobre la pando y la gente ve Big Males y después ve Los Vengadores y como que ve otras cosas creo que sí son dos mundos distintos en donde los artistas están tratando de hacer algo que vale la pena y por el otro lado hay otros artistas que están sacando basura y eso es lo que muele Hollywood y le da a la gente molidito Seymour yo veo que es simplemente una granja que le da comida a Hollywood pero realmente no hace ningún tipo de ingreso o utilidad yo pienso que en los 80's y 90's pensamos que todos estos cómics miserables estaban sirviendo activamente como barrera entre los buenos cómics y el público de pronto me he vuelto más cínico y de pronto pienso que si el público gusta de ellos también va a gustar de nosotros no sé si respondí bien tu pregunta o completamente yo quisiera saber cuáles posiciones como editor frente a los temas políticos lo que Joe Sacco hace con Palestina o lo que me imagino sería la guerra por México entre Estados Unidos y Texas la guerra entre Estados Unidos y los temas políticos y también por otro lado qué tanta censura hay ¿cuánto censura hay en otros temas en otros en los temas políticos correctos como lo que Sime Hasselman hace con sex y drogas y censura ¿cómo manejas ambos puntos de vista ? as editors bueno entre más políticos sean los libros los que más hemos publicado sí son son los más complejos por ejemplo el trabajo de Joe Sacco de Palestina yo voy por los palestinos yo los apoyo nosotros no le pedimos a los artistas que cambien o aceptamos el trabajo o no por parte de ellos hay trabajo hecho por artistas que son tremendos jóvenes de pronto y es un trabajo visual impresionante pero algunas cosas son repelentes porque definitivamente no logro determinar si debería publicarlo o no por lo cual básicamente acepto el trabajo como es por parte del artista y nunca le pedimos a los artistas que cambien podemos hablar con ellos pero nunca interferimos con su trabajo cuando es un tema político tiendo a estar de acuerdo con ellos pero no siempre Steve Dicko por ejemplo fue el co-creador de Spider-Man ya tiene 85 años y sigue siendo fuerte pero es un seguidor de Ayn Rand y su objetivo es la filosofía y yo detesto la filosofía pero es un gran dibujante y publicamos una colección de dos volúmenes de su trabajo tiene un personaje llamado el señor A que personifica ciertos temas filosóficos pero era un dibujante importante que debíamos haber publicado y en conclusión yo también publico cosas trabajos con los cuales no estoy de acuerdo políticamente hablando desde el punto de vista de la impresión de los cómics uno era el tetos atrás y creo que son las últimas preguntas vamos a responder bueno mi pregunta es hay como un rumor en el mundo hay un rumor en el mundo sobre la sostenibilidad sobre la sostenibilidad de la pintura y de la digital mundo mi pregunta es enfocada en los editores creen que creen que esto puede suceder que puede suceder que los libros de alguna manera pierde el terreno frente a lo digital es que está sucediendo y como están afrontando eso 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 es la idea de imprimir es el lenguaje el comito impreso es viable o es posible o ¿está pasando con la transformación? ¿está transformado? esta es una pregunta que constantemente se me hace si supiera la respuesta sería un genio realmente nadie lo sabe nadie sabe lo que va a pasar yo tiendo a pensar que la impresión va a coexistir con las plataformas digitales de los mismos materiales y esto posiblemente ocurra en el a ver tenemos una ventaja y es que muchos de nuestros libros son objetos en realidad le ayuda a uno el tener la belleza de algo impreso en las manos y es que esto no lo tiene el tema digital así que hay tantas dificultades financieras tantos impedimentos que simplemente una de ellas nosotros vendemos todos nuestros libros digitalmente también así que vendemos en los dos formatos pero estoy optimista soy optimista acerca de que el libro va a coexistir espero que eso ocurra y es que yo no puedo leer mucho digitalmente a mí me encanta el tener un libro en mi mano y mirar las hojas como objeto así como su contenido espero y soy optimista de que siga coexistiendo el libro bien voy yo los cómics americanos ahora tienen una época donde los artistas deciden trabajar de manera independiente evadiendo a las dos grandes Marvel y DC eso es bueno sus ediciones recopilatorias en TPB se venden por montones y quisiera saber que tan positivo es esto para la industria y para los artistas y su obra y si eso perdurará bueno no sé si es bueno no sé si es necesariamente bueno o malo simplemente es una realidad tuvimos un debate en los noventas porque un gran número de artistas que trabajaban con Marvel empezaron a hacer Image Comics otra compañía editorial y estos que pintaban Spider-Man y todos estos personajes del universo Marvel estaban contentos de arrancar su compañía independiente pero todo lo que publicaban era exactamente la misma basura que publicaban con Marvel simplemente era un trabajo pésimo así que mi sentimiento es que si un artista se independiza y sigue haciendo el mismo tipo de basura pues de pronto mejor quédese trabajando en su empresa o de pronto es mejor financieramente pero esa no es mi preocupación el punto es el trabajo como tal qué tanto de ello puede ser grandioso y qué porción simplemente es una basura mediocre que tenemos que aguantar así que con el internet hay muchos artistas más que pueden conseguir trabajo y pueden hacer lo que les da la gana pero de nuevo esto puede ser bueno o malo grande grandioso si el artista es espectacular pero también hay toneladas de trabajo mediocre así que no sé si esto realmente afecta el panorama general perdóname responderte de esta manera es como hay respuestas de si y no pero finalmente el tema importante es cómo cultivar el gran trabajo el trabajo grandioso una ventaja de tener un publicista es digamos que es el que guarda la llave de la puerta y nosotros podemos determinar que si es algo publicado por alguien que valga la pena seguramente ha hecho su trabajo porque siento que también hay una idea de fantagraphics como esta editorial que ya hemos visto tiene al autor en su centro en el autor que tiene el autor como elemento y el respeto por este editorial para el autor y es un hecho que analizamos la historia que vemos los nombres de Charles Burns Joe Sacco Dan Close Robert Crumb los nombres que hoy en día son importantes de los 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 cómics ¿te puedo contar una historia una anécdota algo chistoso antes ¿se acuerdan de T.O.T.F. B.W. esto era de Charles Forman un joven este es uno de los problemas que un publicista tiene y es que Charles nos presentó este libro y el libro es el final del mundo y una grosería y dijimos si ponemos esto en la carátula nadie lo va a comprar es posible que no vamos a vender sino mil copias y de otra manera podríamos vender el triple no queríamos cambiar el título tan rápidamente así que así solucionamos el problema le pusimos las letras del final del mundo con los autores con el permiso del autor por supuesto bueno con respecto a estos autores celebridades permítame responderle por supuesto amo a todos pero por supuesto se hace más difícil porque es que los publicistas con más dinero los cortejan como Random House por ejemplo y lo hace un poquitico más difícil tener acceso a ellos ellos tienen sus propias circunstancias así que dependiendo de ellas si alguien viene y les ofrece un montón de dinero por el siguiente libro pues nosotros solo podemos ofrecerles un tercio y ellos tienen un debate moral y básicamente tratamos de solucionarlo tenemos que entender que los artistas son agentes libres no tienen ningún tipo de sí ellos tienen el derecho de ir a donde vayan nosotros simplemente les damos nuestra mejor opinión les decimos mire en este mundo podría ser un mundo ideal pero no lo es así que algunas veces no nos funciona el negocio y tenemos que aceptarlo es la realidad pero en general tenemos una buena relación por ejemplo con Gilbert y Jaime Hernández son de mis mejores amigos y seguimos publicando su trabajo por 33 años es simplemente una relación maravillosa así como con Jim Weger que vive en Seattle y entonces lo vemos más frecuentemente lo publicamos desde 1986 o su trabajo uno de los placeres grandes en establecer este tipo de relaciones largas o a largo plazo y que sean profesionales y al mismo tiempo grandes amistades ok bueno 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 finalizamos con esto con esto dentro del schedule set muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación with us en esta conversación muchas gracias a Gary muchas gracias a Gary for this dialogue this teaching regarding the comic world thank you Bank of Republic por attending for coming to this alliance within panels for a new version of this festival I think we should recognize Gary with a round of applause thank you thank you